hola hola mis reinas como están hoy les traigo dos DIYs muy facilitas y rapiditas para decorar nuestra entrada de la casa aquí tengo este ramito como ven es de artificial de plástico vamos a cortar todas las ramitas necesitamos tres o cuatro también depende de la ramita que tú vayas a utilizar vamos a hacer una decoración para la puerta se acuerdan las que vieron el vídeo de el letrero que hicimos donde yo les dije que cada estación cada decoración diferente de acuerdo a la época iba a estar cambiando y que les iba a compartir cómo lo iba a hacer eso fue en navidad que hicimos ese letrero por aquí les voy a dejar una imagen y entonces como viene ahora el 14 de febrero se me ocurrió ahora hacer un corazón para decorar ese letrero así que lo que estoy haciendo es formando tratando de formar ese corazón con estas ramitas las he doblado como ven ahora las voy a unir con un pedazo de alambre puedes utilizar también hilo y obviamente de acuerdo al letrero si es que lo hiciste tú puedes hacerlo un poco más grande o un poco más chico y cambiar también las ramitas de acuerdo a lo que tengas en la casa aquí estoy uniendo como ves primero el centro pongo en un extremo el alambre lo amarró muy bien y ahora voy a unirlo con la otra ramita para formar lo que es el centro del corazón la parte de arriba donde se dobla y con mis manos manejo tratando de dar la forma a esas ramitas y aquí pongo la siguiente ramita entrelazando como ven el alambre que ya trae las ramitas que se esconda una con la otra y hago exactamente lo mismo con el alambre de unir extremo con extremo para formar nuestro corazón si tú no viste cómo hacer este letrero te voy a dejar el enlace en la cajita de la descripción de aquí arribita por si te interesa hacerlo es súper fácil y como les digo la gran ventaja es que le podemos ir cambiando la decoración de acuerdo así es 14 de febrero primavera navidad en fin súper bonito y listo aquí está ya nuestro corazoncito así que anímate a hacer ese letrerito para que veas cada vez que yo cambie la decoración de acuerdo a la época lo puedas cambiar conmigo aquí te dejo estas imágenes a mí la verdad que me ha encantado es algo muy sencillo y rápido de hacer ahora vámonos con el día igual número 2 que también es súper fácil esta corona o esta estructura más bien la hicimos el año pasado aquí te dejo una imagen también te dejo el enlace por si no lo viste súper económica es de plástico así que ahora lo que vamos a hacer es decorarlo con cualquier hilo listón que tengas yo tengo esta cola de rata en color blanco voy a utilizar silicón líquido para ir forrando toda esa estructura de plástico lo más importante es al inicio que quede bien unido así que aquí me tardo un poquito para que queden las primeras vueltas súper bien pegadito a la estructura y así no se nos desbarate el resto de nuestro trabajo lo hago con mucho cuidado estirando bien sobre todo y que queden bien unidas una con la otra si te fijas le puse pegamento en ambos lados al inicio para que como les digo quede muy bien fijo es el listón o ese hilo que estamos utilizando y es súper fácil simplemente es ir pasando como ves el hilo dándole vueltas y poniéndole el silicón en ciertas partes para que no se nos mueva el hilo además de que este en particular es un poco resbaloso así que me tengo que ir con cuidadito tampoco tiene que ser perfecto porque con lo que lo voy a terminar de decorar no se van a ver las imperfecciones pero la idea también es que nos quede lo mejor posible porque así también podemos ir jugando con la decoración y irlo cambiando cada año aquí te muestro como te digo al principio me voy un poco más despacito para que estas vueltas queden muy bien empecé por la parte de abajo si te fijas de la estructura y ya después te vas más rapidito y como ves ya nada más estirando vueltas estirando y acomodando con nuestros dedos el hilo que quede lo mejor posible a mí no se me hizo que tendría que pintarlo pero si quieres darle una base de pintura lo puedes hacer al final de cuentas si lo forramos bien no es necesario y como te digo con la otra decoración que le voy a poner no se va a notar pero eso ya es opcional si tú lo quieres hacer claro que lo puedes hacer pintarlo primero puedes utilizar pintura en spray o pintura acrílica con un pincelito fíjate que lindo va quedando y ya que termine la estructura ahora voy a utilizar estos pétalos que son de tela y utilizando también el silicón vamos a irlo pegando yo empiezo con la parte de abajo en la punta voy a poner una gotita de silicón y la coloco la siguiente va por abajo de la primera y así sucesivamente hasta forrar toda la corona o toda la estructura como les dije era una decoración súper sencilla fácil de hacer pero a mí me gustó muchísimo se ve muy elegante muy sutil y en color blanco se me hizo muy bonito obviamente tú puedes escoger los colores que tú quieras esta es una idea que te doy y lo puedes adaptar a la decoración o a tu gusto ya terminé la primera parte ahora pongo un pétalo en el centro y continúo del otro lado haciendo exactamente lo mismo poniendo los pétalos abajo tratando de que los dos lados tengan la misma cantidad de pétalos fíjate que lindo y que cambiazo le dimos a esa estructura la verdad es que a mí me encantó estas estructuras también se las compartí en un video de compritas ya vieron que es súper económico y aquí utilizo otra de las ramitas para poder decorar mi corazón y voy a aprovechar el orificio que trae donde se cuelga esta corona o esta estructura para enredar ahí con el mismo alambre que traen estas ramas artificiales y que quede bien sujeto le doy una vuelta y corto el exceso de alambre y no lo pego porque como les digo podemos ir cambiando la decoración cada año así que este año así lo voy a dejar súper bonita muy sencilla y al final nada más en la parte de arriba le puse una flor pero lo puedes dejar así como te lo mostré al inicio o ponerle más déjame en los comentarios qué tal te pareció ojalá que te hayan gustado si no te has suscrito te invito para que lo hagas es completamente gratis y Dios mediante yo te espero en mi próximo tutorial te mando un beso muy grande y muchas bendiciones bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video